¿Qué es la Escuela de Música? Como el Centro de la Juventud y todas las vecinales que se fueron sumando ya desde el año anterior. Las inscripciones siguen aún en la Escuela Municipal de 8 a 12 y de 14 a 18. Y en el caso de la Escuela de Música, desde las 18 horas, solo por la tarde, de 18 a 21 horas. Las clases van a comenzar el lunes 14, pero de todos modos la gente todavía tiene tiempo para inscribirse. Por suerte estamos contando con muchísimos alumnos que se van sumando, los que ya venían, más nuevos que eligieron la educación no formal de las escuelas municipales. Así que estamos contentos por poder seguir brindando este servicio. Raquel, en general se sostienen las actividades. ¿Ha habido pocos cambios respecto al año pasado? Muy poquitos cambios, los talleres son en general los mismos. Y bueno, continuamos con lo mismo que tiene que ver con esta educación para que la gente... Siempre decimos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, para que algunos lo toman incluso como un divertimento, una dispersión. Sobre todo las mujeres más grandes que van a arte decorativo, a macramé, a ese tipo de actividades donde se genera un lindo grupo en donde van, charlan, toman mate, aprenden, hacen cosas maravillosas que después vamos mostrando mientras va pasando el año. Por otro lado, también a lo mejor ha habido algunos cambios del lugar donde se impartían las clases o los cursos. Pero eso lo van a tener que averiguar cada uno o se mantienen también... Sí, depende del taller, por eso tienen que ir a la escuela municipal y ahí le van a informar el espacio en donde se van a dictar los cursos, el horario que tienen en cada uno de ellos y bueno, la particularidad de cada taller. Si tienen que llevar algún elemento o si simplemente, si el elemento lo damos nosotros, porque como te digo, cada taller tiene una particularidad. Perfecto. Y ahora pasamos a la campaña del 3x1, podemos ir a buscar los plantines. ¿El sábado 19 en la plaza, Gaby? Sí, el sábado 19 de marzo, de 9 a 12, vamos a estar con compost también, plantines y semillas. Plaza de las colectividades. Plaza de colectividades, esperamos a todos a participar. Pueden llevar papel, cartón, plástico, vidrio, tapitas también. Bien, los esperamos, siempre participa la gente, es bueno que se comprometa con esto. El compost es de producción local, está colaborando mucho el barrio consorcio y se está sumando el barrio a continuación del consorcio. Bien, la modalidad ya la gente más o menos la conoce, llevar eso, como decimos, cartones, botellas, para llevarse los plantines, semillas también. Sí, a ver, semillas de estación, plantines y compost. Bien, entonces recalcamos esto, sábado 19 de marzo en la plaza de las colectividades. Exactamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video